Martes 18 de noviembre del año 2014, estamos festejando a los que llevan el nombre de Rosenda, Rosenda, bueno, felicidades para los Rosendas y estás aquí en el 1040 Amplitud Modulada en Consazón a la Mexicana. Yo soy Maruja Cordero y estamos como siempre con Charo, con Jessy, con Toñito y con César en el programa de Consazón a la Mexicana. Nuestros teléfonos el 3122-1190, el 3647-1883 y para todos los que nos escuchan allá en Austin, Texas, nos pueden sintonizar a través del 1530 de AM y por el 95.1 de FM. Saludos para Mazatlán, saludos para todos los que nos escuchen en cualquier parte del mundo. Me da muchísimo gusto saludarlos, yo les mando muchos saludos a todos los que están en Italia, he recibido correos de Italia, me da mucho gusto que nos escuchen hasta allá. Así es que estamos aquí con la doctora Estrella Calderón, ella nos va a presentar a su invitada y vamos a hablar de probióticos en la alimentación. ¿Estoy bien, Estre? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Sí, tenemos un tema muy interesante porque es un tema que se está trabajando actualmente muchísimo, muchísimo en todo lo que es la salud, no solamente en lo que es mi área que es nutrición, sino en general en la salud y habla exactamente de lo que es el cambio de la microbiota intestinal. Ajá. Sí, anteriormente pues no se le daba demasiada importancia a qué bacterias teníamos en nuestro intestino, todos sabemos perfectamente bien que no tenemos un intestino que no tenga bacterias. Claro. O sea, ¿por qué? Porque nosotros nos comemos el alimento y en ese sitio es en donde se lleva todo lo que es reabsorción y todo de lo que ya es todos nuestros desechos, o sea, y es también la absorción de los alimentos. Entonces, en ese camino de todo esto nosotros tenemos diferentes microorganismos que nos ayudan y nos favorecen para esta absorción y este caminar de nuestros alimentos a través del intestino. Entonces, es muy interesante cómo se han encontrado muchas cosas en relación a esto. Bueno, pues entonces quedamos en que vamos a hablar de alimentos, alimentos de comida, pero nosotros conocemos el alimento como algo para rico, para comer, pero también desde hace muchos años, no solamente los alimentos, no nada más en México, sino en muchas partes del mundo también se han usado como medicina, se puede decir, ¿verdad? Así es que pues de eso vamos a hablar y estás con, ¿quién está con nosotros? Está Karina. Karina trabaja para una empresa que tienen diferentes productos, tienen probióticos, prebióticos y simbióticos. El que ellos manejan es el simbiótico, que es la conjunción tanto del probiótico, que es el microorganismo, como el prebiótico, que es el que llega a estimular la producción de estos microorganismos, como el simbiótico, que es el que contiene los dos productos. Entonces, ellos manejan un simbiótico. Yo lo utilizo muchísimo, muchísimo, Marujito. A lo mejor ustedes van a decir, ¿y por qué traje esto? ¿Verdad? Porque tanto para el paciente diabético como para el paciente con insuficiencia renal, ayuda mucho el que nosotros tengamos este tipo de probióticos o simbióticos para que se reabsorba, no se reabsorba tanto urea por nuestro organismo. A nivel de intestino grueso, ahí es en donde parte de nuestra producción de urea de nuestro cuerpo y la urea es una sobrecarga para nuestro riñón en el momento en que la tenemos que sacar. Entonces, en un paciente que tiene diabetes, en un paciente que tiene problema renal, es muy importante que este paciente tenga menor cantidad de urea a nivel de su sangre, porque la urea es tóxica. Entonces, estas sustancias nos van a ayudar a disminuir las sustancias tóxicas en nuestro organismo. ¿Cuántas veces nos ha pasado en la que decimos, me estoy, tengo problemas de estreñimiento, pasan dos, tres, cuatro días y no tengo una adecuada evacuación y me siento como intoxicado? Y yo les digo, pues sí, sí te sientes intoxicado. ¿Por qué? Porque estás produciendo mayor cantidad de sustancias tóxicas. Entonces, todo esto arranca a partir de que inicia todo. Se dieron cuenta que aquellos niñitos que tenían diarreas, aquellos pequeñitos que tenían o esas personas adultas que tenían diarreas por mucho tiempo, se les daban esos famosos lactobacilos, que son los más viejitos de todos en este ramo, que más hemos escuchado los famosos lactobacilos que los encontramos en el yogur. Que ponemos nosotros esas bolitas chiquitas y producimos ese famoso yogur. Ok, exactamente estamos hablando de un probiótico. Es el primer probiótico que se empieza a comercializar en todo el mundo. Ok, algo tan simple, así que dices tú, ¿y qué pasaba? ¿Por qué me siento tan bien? ¿Por qué mi intestino se pone tan bien cuando yo me tomo un yogur? ¿O cuando yo me tomo un probiótico? ¿Sí? Actualmente se han hecho cada vez más especializados estos probióticos y nos van a ayudar en todo lo que es nuestro organismo. Entonces, la microbiota ahorita está estudiada impresionantemente por todas las áreas, tanto en relación a cáncer, como en relación a diabetes, como en relación a insuficiencia renal, que son las áreas a las que yo más me dedico, pero se están revisando en todas las ramas qué función tienen estos microorganismos en nuestro intestino y de qué nos van a ayudar y qué no nos van a ayudar. Tan es así que ahorita, por ejemplo, hay pacientes que ni siquiera con estos microorganismos logran cambiar la flora intestinal y se están haciendo algo muy chistoso, te va a sonar, pero es un trasplante, un trasplante que se quita todo el popó de tu cuerpo y ponen popó de bebé. ¿De qué? De bebé. Ándale. Ok, eso es como una cosa extraña. Me tocó escucharla en una conferencia en Estados Unidos y dije, ok, ¿por qué lo hicieron? Porque se dieron cuenta que esa persona a la hora que modificaron toda su microbiota, lo empezaron a hacer como un experimento, o sea, no te digo que se hace en forma cotidiana, como un experimento para encontrar, ¿sabes qué? Le cambiamos todos esos microorganismos y el paciente se sintió mejor, el paciente, todas esas sustancias tóxicas que estaba produciendo se modificaron. Entonces, ahí arranca toda esa situación de ver qué es lo que nosotros nos comemos y por qué tenemos esta microbiota. Muy bien. Y en los alimentos, ya que estamos hablando nosotros, nosotros de alimentos, ¿qué alimentos crees tú que necesitamos para ayudarnos a todo lo que tú nos estás diciendo? Ok, necesitamos una alimentación balanceada, necesitamos una menor cantidad de ingesta de azúcares refinados y harinas refinadas que modifican la microbiota. Ya ahorita ya estamos hablando de las cosas que modifican la microbiota y que tú te sientes así como todo panzoncito lleno de gases y todo y dices tú, ¿por qué me siento tan mal? ¿Y por qué tengo tanto tiempo comiendo todo esto? Pues como lo mismo, ok, lo que fuiste haciendo fue cambiando la microbiota. También nos llegamos a dar cuenta, Marujita, cuando por ejemplo nos dan un antibiótico muy potente para cualquier situación. Todos hemos tomado antibióticos que para una gripa, que para un problema respiratorio, que hasta para una misma diarrea o tengo un problema a lo mejor en alguna parte de mi organismo y me tienen que dar un antibiótico muy potente. Hice una neumonía ahorita que van a empezar los problemas respiratorios. Tienen que utilizar antibióticos muy potentes que destruyen la microbiota normal de tu intestino. Y entonces vamos a ayudar con dos productos. Lo que son las sustancias, que es el prebiótico, que la vamos a encontrar en muchos alimentos. Los prebióticos son los que propician la producción de esa microflora. Y luego tenemos ya el probiótico, que es cuando tú tomas los lactobacilos que ya ahorita el mismo pediatra te los empieza a dar para mejorar esto. Un corte chiquito y volvemos con ustedes. ¿Podemos nosotros considerar como ayuda para lo que estabas hablando? Ok, vamos. Te voy a hablar de dos alimentos que se conjugan en lo que son probióticos y vamos a hablar de energizantes también. Porque son las dos cosas que nosotros podemos comer y que a veces decimos, ¿por qué me siento tan bien cuando me las como? Uno es un probiótico que es el yogur y el otro es un energizante. Y en energizantes tenemos el café, el chocolate, el té verde y tenemos otros energizantes que a veces no les damos la importancia como serían las fresas. Y en otros países se utilizan otro tipo de energizantes que ahorita Karina nos va a mencionar sobre de ellos. Y en relación a los probióticos tenemos desde los lactobacilos, desde el yogur. Y podríamos preparar una ensalada que ahorita se está usando en casi la gran mayoría de restaurant que tenemos aquí en Guadalajara y en México. En el que hacemos combinaciones que ponemos diferentes tipos de lechugas o espinacas en las que nosotros le vamos a poner este yogur como aderezo. El yogur que lo podemos preparar de diferentes maneras y ponerle diferentes tipos de especias. Y también estamos utilizando combinaciones como fresa, arándanos y combinamos esto con nueces, con almendras y todo esto. Y hacemos combinaciones entre probióticos y energizantes. ¿Para qué? Para que esa persona se sienta físicamente bien. Entonces, esas combinaciones que estamos realizando nosotros, que a lo mejor nosotros las realizamos como que, ah, es que es muy nutritivo esto. Pero realmente no conocíamos que estamos dando un probiótico y estamos dando un energizante. Tú mencionabas, ahorita que estábamos platicando en el receso, de hablar de los energizantes. ¿Por qué ahorita Navidad, Año Nuevo, Invierno, necesitamos esos energizantes y esos probióticos? El probiótico me va a mejorar la inmunidad, que normalmente cae en épocas de invierno. Y los energizantes son los que me van a ayudar a sentirme con energía y vigorosa. Entonces, nos iba a dar una receta de brownies de chocolate. O sea, que es un chocolate, que es un energizante. Pues mira, para los brownies necesitamos una y media taza de harina. Una cucharadita de polvos para hornear. Una pizca de sal. Aquí le vamos a poner aceite. Ok. Le vamos a poner dos tercios de taza de aceite. Una cucharadita de vainilla. Media taza de cacao o de cocoa, que sea lo más natural que se pueda, ¿no? Exactamente. Ahí viene el chiste, que el cacao, que se llama, o la cocoa, sea de muy buena calidad. De muy buena calidad. Y que sea lo más natural. Cuatro huevos, chispas de chocolate al gusto, nuez al gusto, y azúcar glas, si quieres, la necesaria. Para adornarlos. Entonces, vamos a mezclar en un bol el aceite, la vainilla, la cocoa, los huevos los vamos a batir ligeramente, y se los agregamos, y al final el azúcar. Y en otro bol vamos a mezclar, ya cernidos, la harina, los polvos de hornear y la sal. Agregamos la harina a la primera mezcla y la vamos batiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que esté completamente mezclado. Le agregamos las chispas de chocolate, la nuez, y lo puedes hacer de varias formas, lo puedes hornear, lo pones en un molde cuadrado, si así lo deseas. Lo puedes hacer también directo sobre la estufa, si deseas. Yo cocino todo esto, precisamente hoy doy clase. Entonces, lo pongo sobre la estufa en una unidad de acero quirúrgico y te sale redondito. Pero lo puedes partir en triangulitos. Y si es sobre la estufa, tiene que estar tibia, engrasada, nada más sin harina, y lo vamos a dejar tapado con la válvula cerrada por 15 minutos. Lo dejas, lo apagas, lo dejas reposar, después lo desmoldas y lo bañas con azúcar glass. Y si es al horno, estos son muy fáciles de hacer estos brownies. Si es al horno, igual lo pones en un molde engrasado, cuadrado, lo metes al horno a unos 180 grados, lo dejas unos 20 minutos, 20, 25 minutos. Cuando veas que la pastita, la costra ya está doradita, ya está seca, lo sacas y los dejas enfriar o entibiar, lo desmoldas y le pones el azúcar glass. Esto podría ser una receta para lo que estamos hablando, ¿no? Exactamente, estamos hablando de lo que es una combinación, es un energizante. Los dos son energizantes, tanto la nuez como el chocolate. Y hay una, fíjate, ahorita que estabas dando la receta, Marujita, estaba pensando en todos los chicos y las chicas o las señoras, que para estas fechas dicen, quiero tener un poquito de dinero para comprar mis regalos de Navidad y todo eso. ¿Cuántas veces no podemos comercializar con esto? O sea, vender esto en la escuela, en el trabajo y todo, y tener un poquito de dinero para comprar todos nuestros regalos que se nos aproximan de Navidad, o para podernos ir de vacaciones en diciembre. Claro. O sea, ayudarnos como una entrada de dinero. Lo podemos poner en bolsitas de celofán, darlos como regalo. También. Algo tan, tan sencillo como eso. ¿Y qué estamos regalando? Estamos regalando un alimento de buena calidad, ¿sí? A costos no tan, tan altos. Entonces, me parece muy, muy rica la receta y con muchas opciones. O sea, no solamente la parte nutritiva, sino también lo que se nos aproxima en esta época. Nos pregunta Lupita, dice, ¿qué endulzante me recomiendas para hacer agua fresca? Te recomiendo utilizar stevia, porque recuerda que ahorita estamos haciendo una campaña muy, muy fuerte para disminuir lo que son los azúcares refinados. Entonces, podemos utilizar stevia, podemos utilizar fructosa, que tiene un nivel de azúcar mucho, de endulzante mucho más alto. Miel de agave, que es una fructosa también. Pero si tú me dices, quiero reducir azúcares en mi alimentación, te pongo stevia. Sí, muy bien. Rosy, ¿cuándo empezarán las recetas ya en esta semana? Las recetas navideñas. Carla, sí, estamos dando recetas. Dice, Ruth, dice, ¿qué se puede hacer para eliminar la colitis? ¿Qué probióticos me pueden ayudar? Tú le puedes decir. Sí, claro que sí. Yo te puedo decir después qué tipo de probióticos puedes utilizar para mejorar los problemas de colitis. Podemos utilizar un mixto, un simbiótico, tanto un probiótico como un prebiótico y hacer modificaciones también en tu tipo de alimentación. También quería invitarlos, Marujita, este mes tenemos un mes muy, muy especial, con muchos regalos en el Club de Diabéticos. Ojalá que no se lo vayan a perder. Lo tenemos para el día 28 de noviembre a las 5 de la tarde en el Hospital Real San José. No solamente es para personas con diabetes. Vamos a hacer un estudio muy especial que me lo traen de la Ciudad de México. Vamos a revisar lo que es la microcirculación. Me traen un aparato exclusivamente para revisar microcirculación. Que la microcirculación, esas arterias pequeñitas y vasos pequeñitos que tenemos en las partes distales de nuestro cuerpo, se realizan con un aparato en el que tú colocas tus manos y se ve cómo se encuentran los vasos más, más pequeños de tu cuerpo. Es un estudio diagnóstico para saber cómo están tus arterias a nivel distal. Y va a ser totalmente gratuito ese día. Vamos también a tener a la dermatóloga que nos va a dar la revisión de aquellas lesiones de la piel que tengamos, que pudieran ser premalignas o malignas. Y vamos a tener estudios de hemoglobinas glucosiladas y glucosas casuales. Y vamos a tener también todo lo que son productos de probióticos, prebióticos, energizantes, fibras y todo, que nos van a explicar aquí, Karina, para el uso de todo eso. Realmente va a ser como quien dice un taller. Aprovechen esto. No crean que fue fácil. Yo fui al Congreso de Cardiología hace un mes y casi me les inquié a estas personas que tienen este aparato para que nos regalaran el poder hacer este estudio aquí en Guadalajara. Entonces, tienen que aprovecharlo, por favor. No dejen de ir. Es el día 28 a las 5 de la tarde en el Hospital Real San José. Perfecto. Oye, ¿qué te iba a comentar? El teléfono nuestro, por favor. Sí, es el 3849-3774, es mi Nextel, y el número de mi consultorio es el 3813-5177. A cualquiera de los dos me se pueden comunicar conmigo. Para ir a este taller que vamos a hacer en el hospital, no necesitan confirmar. Simplemente con que lleguen ahí para que tengan la oportunidad de que les hagamos todos esos estudios, Marujita. Muy bien. Pues muchas gracias. La doctora Calderón se tiene que ir porque tiene un paciente. Ahorita que necesite lo a ver en el hospital. Pero nos quedamos aquí para continuar en Consazón a la Mexicana. Estrellita, muchas gracias. No, a ti, Marujita. Y un abrazo a todos y les digo, realmente aprovechen. Esa es una oportunidad. Es el último taller que tenemos del año. Y quise que fuera como todo completo, todo como un resumen de todo lo que hemos visto este año. Gracias. Gracias. Un corte y volvemos. Son las 11 de la mañana con 35 minutos y continuamos con Karina Cisnero. Karina, tú me decías que podemos tomar nosotros en esta temporada un tipo como jugos, como licuados, como cosa de esas, ¿verdad? Sí, ahorita creo que una de las preguntas que nos llegaba era acerca de comida saludable al 100% que pudiéramos estar consumiendo como energizante o energizante. Y la verdad es que hay muchísimas frutas que nos ayudan, como la fresa, los arándanos. Les comentaba la doctora Estrella que hay otros productos que no precisamente encontramos aquí en México. Puede ser el lacaiberry, el camu camu, todo este tipo de frutos pueden ser desde secos hasta naturales. Y es súper fácil hacerlos a través de jugos o puede ser también como batidos y les estamos poniendo los prebióticos y probióticos que nos mencionaba la doctora. Entonces podemos hacer un licuado súper rico, por ejemplo, con yogur. Espérame, yogur, ¿cuánto pondríamos de yogur? ¿Para una persona, para dos o para tres? Podría ser media taza de yogur. Media taza, para una persona. Ajá, el yogur de preferencia que sea un yogur rico en proteína. Sí. Le podemos poner arándano, ese puede ser seco o natural, fresas. No es. Ay, mira qué rico. Y avena. La avena también es un fruto, bueno, un producto muy rico también en energía. Nos va a dar energía durante el día. Y ese no lo podemos tomar en el desayuno, ya junto con nuestro desayuno habitual. Y nos va a dar mucha energía durante el día. Y mejorar nuestra digestión, que es algo que también estamos buscando a través de los probióticos. ¿Mejoramos qué? Nuestra digestión. Nos va a ayudar a no estar inflamados durante el día y a tener, pues, mejor evacuaciones. Entonces, es yogur, media taza, arándano sería que una cucharada. Un puñito o una cucharada de arándano. Una cucharada, fresas, nuez, poquito. Y avena. Avena, también pueden ser tres o cuatro cucharadas de avena. Cuatro cucharadas de avena. Y todo esto lo vamos a licuar, lo vamos a mezclar o qué. Sí, lo vamos a licuar hasta que queda a punto de licuado rico. Y esto lo tomamos junto con el desayuno. Ah, lo tomamos antes del desayuno, después del desayuno. Este puede ser antes del desayuno, porque nos va a empezar a ayudar a proteger toda nuestra flora intestinal. Desayuno, perfecto. Ay, sí, me gustó porque lleva arándanos, que ahorita el arándano está, el seco está ahorita en todas partes. La fresa, la nuez y la avena, pues, muy bueno. Sí, así es. Para endulzarlo podemos utilizar lo mismo que nos dijo la doctora Estrella. Puede ser stevia o puede ser miel, que la miel también es alto en energía para nuestro organismo. Con muy poquita miel, eso sí es importante. O, bueno, para mí, para mí, ya con las fresas, los arándanos y la nuez, ya tiene algo de dulce, ¿no? De dulce, exacto. Pero bueno, en fin, de todos modos, este podría ser nuestro primer licuado. Luego, ¿qué otra cosa podríamos tomar? En el caso de los energizantes, el té verde, sí, que es rico y eso también lo podemos tomar durante el día. Puede ser desayuno o comida, de preferencia ya no muy noche, porque al ser energizante también nos puede causar insomnio. Ah, ya. Entonces, es importante todos los tipos de tés o energizantes tomarlos o la mañana o antes de mediodía, ¿sí? Entonces, un té rico puede ser un té verde. Aquí en México casi no usamos el elote morado, pero es muy rico también en antioxidantes. Sí, hay en algunas partes de nuestra república. Ajá. Y este elote también lo podemos comer y nos va a dar energía durante el día. Pero tiene que ser el morado. El morado es el rico en antioxidantes. Elote morado. Fíjate que muchas veces encontramos nosotros aquí en los tianguis, en el mercado, el elote morado y como que no le hacemos mucho gas. Pero qué, qué, cómo entra la alimentación, ¿verdad? Los productos con lo que viene siendo la nutrición. Claro. ¿Qué es lo que ustedes nos enseñan? Sí, tan importante saber realmente que en México tenemos una gran cantidad de frutos, de hierbas, de plantas, que la verdad nuestras abuelitas los utilizaban hace muchísimos años y eso nos los daban a nosotros como para, de repente, un resfriado. Sabemos que el té de jengibre, bueno, era, era un excelente té para estar mejor, un té verde nos daba energía y lo que venimos nosotros a implantar nuevamente es esto, ¿no? El utilizar todos los productos que tenemos a nuestro alcance, pero de una manera diferente, a través de una fusión nutracéutica, que es tomar los mejores extractos de todos estos frutos y utilizarlos en unas bebidas. Claro. A través de las bebidas entran en nuestro cuerpo y lo absorbemos mucho más rápido. Perfecto, muchas gracias. Dice, tengo colitis y me hacen mal los lácteos, ¿cómo puedo tomar los licuados que dices? En el caso de no poder consumir lácteos, hay otro tipo de productos que nos ayudan en el consumo de los probióticos. Esos productos son los que vamos a tener con la doctora Estrella el día 28. Sería muy interesante que pudiera ir ahí para que se los pudiéramos enseñar. Sí, porque aquí no lo podemos anunciar ahorita, pero de todo, ah, no dejó su teléfono, lástima, porque si hubiera dejado el teléfono te hubieras podido comunicar con ella. Sí, con todo gusto. Y ya con eso, pues ya sabíamos. Pero estabas hablando hace un rato de la papaya. Ah, sí, la papaya nos ayuda muchísimo en nuestra digestión, porque es una fibra soluble, se le llama. Todos los productos que tienen, como esta babita, como la papaya, nos va a ayudar a mejorar mucho nuestra digestión. También es rico el poder combinarlo en licuados con avena, nos va a ayudar bastante a disminuir todos nuestros problemas digestivos. ¿Y le pondríamos también yogur o nomás la papaya con avena y qué otra cosa le pondríamos? Se puede combinar con el yogur, en caso de que sean intolerantes a la lactosa, pues no lo recomendamos. Se pueden hacer en agua, que eso también nos va a ayudar a varios beneficios en nuestro cuerpo. Perfecto. Bueno, pues yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho en esta temporada hacer la avena en agua. Es decir, se pone, yo no le pongo leche, yo le pongo el agua, la dejo remojando la avena un buen rato, una buena cantidad de avena y luego esa se licúa y le pones, si puedes tomar azúcar, le pones poca azúcar. Y si no, le puedes poner canela y le puedes poner un poquito de limón. La avena con limón queda muy rica y como dices, la avena con papaya también queda buena. Es como que nos estuvimos tomando un plato de frutas y con la brena y todo eso. Sí, muchas veces no hacemos también como todo el preparado de frutas por el ritmo de trabajo que tenemos o del día y un licuado la verdad es que nos puede dar todos los nutrientes que necesitamos en muy poco tiempo. Perfecto. Entonces, estábamos hablando, estábamos hablando del chocolate, del café. Muchas personas le tienen miedo al café. El café también lo podemos utilizar. Bueno, yo recuerdo que hace añísimos, hace muchos años, era muy normal que en casa a todos los, desde los niños hasta los grandes, en la noche tomáramos café con leche. Sí. O en la mañana café con leche. Era la leche con un poquito de café y eso lo tomabas desde la mañana. Entonces, ya después se fue cambiando, pero el café lo podemos tomar, ¿cuántas veces? ¿Cuánto nos acuerdan? Bueno, ¿cuántas? Por ejemplo, hay personas que dicen, tienes que tomar una taza, tienes que tomar dos. ¿Qué tenemos que hacer? Cada organismo es diferente y sí es importante también el que nosotros mismos veamos qué tan bien nos sentimos con ciertos tipos de bebidas como el café. ¿Qué recomendaría yo? La verdad, una taza es más que suficiente en el día para tener la cantidad de energía que necesitamos. ¿En el desayuno? En el desayuno, sí. Siempre, como les comenté hace rato, energizantes durante la mañana o media mañana. Ah, perfecto. Eso es lo más, más, más recomendable. Perfecto. Bueno, pues yo te quiero dar las gracias. Te pido que nos des tu teléfono. Claro que sí. ¿Dónde se pueden comunicar contigo, por favor? Les recuerdo, mi nombre es Karina Cisneros y el teléfono donde se pueden comunicar es el 3312-51-8080. 3312, ¿qué? 51-8080. 8080. Es tu celular. Es mi número celular. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos allá con Estrella. Así es, muchas gracias. Que tengas un día muy bonito, no, al contrario, muchas gracias por haber venido aquí con nosotros. Gracias. Te lo agradezco. Un chiquito corto y volvemos con ustedes. Vamos a continuar, estamos aquí en el 1040 de amplitud modulada y me están pidiendo repetir otra vez la receta de los brownies que dimos. Estos brownies son muy fáciles de hacer y sobre todo, fíjate que como decía la doctora Calderón, te pueden servir hasta para vender. Esta receta la pasé hace muchos años y la verdad, todas las recetas que te paso están comprobadas. Esta receta la hice yo precisamente en una de las clases y te la doy otra vez. Es una y media taza de harina. Una cucharadita de polvos para hornear. Una pizca de sal. Dos tercios de taza de aceite. Aceite vegetal, ¿eh? No, bueno, la oliva también es vegetal, pero me refiero que el aceite que tú usas para cocinar aquí. Una cucharadita de vainilla. Taza, media taza de cocoa, cuatro huevos, chispas de chocolate al gusto, nuez al gusto y azúcar glas la necesaria. Vamos a mezclar en un bol el aceite, la vainilla, la cocoa, los huevos y el azúcar. Los huevos los pones batidos ligeramente para que no te cueste trabajo incorporarlos. En otro bol vamos a mezclarlo seco, ya cernido, la harina, los polvos de hornear y la sal. Agregas la harina al primer bol y lo vas mezclando suavemente. Ya que lo hayas mezclado perfectamente, no te desesperes, tienes que hacerlo con calma. Vas a agregar las chispas y la nuez. Lo vacías a un molde engrasado, enharinado, si lo vas a hacer al horno. Si lo vas a hacer sobre la estufa, nada más va engrasado. Si lo vas a hacer sobre la estufa, lo que vas a usar, que tiene que ser de acero quirúrgico o de otro material que sea apto para cocinar sobre la estufa, tiene que estar tibio y con la válvula cerrada. Lo dejas por 15 minutos a fuego muy suave, lo apagas y lo dejas reposar hasta que enfríe. Lo desmoldas y lo bañas con azúcar. Si lo haces al horno, tiene que ser en un molde cuadrado, igual lo pones y adelante. 20 minutos, 15, 20 minutos. Nada más fíjate que la costra de arriba esté lista y es todo. Bueno, ya estoy contestando esta receta y nos vamos ahora con otra receta que nos están pidiendo. Vamos a ver, dice, ¿cómo puedo preparar una lasaña? Dice Geraldine. Bueno, nos dijeron de recetas saludables y esta no tiene nada de saludables. Vamos a ver, Geraldine, tienes que comprar la lasaña que ya viene precocida. Es muy importante para que no te cueste trabajo hacer la otra. Entonces ya lo que tienes que hacer es un, vas a hacer una salsa a la que yo le pongo, pongo a hervir el jitomate. Luego lo licúo con ajo, con cebolla, le pongo un poquitito de clavo, un poquito de canela y voy a freír cebolla, ajo. Pero tiene que estar picado finito, 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 finito. Le vas a poner zanahoria y apio. Todo eso picado finito, 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 finito. Lo vas a freír todo, le agregas el jitomate y lo dejas hervir a fuego muy suave, muy suave, muy suave, muy suave. Y por otra parte vas a hacer una mezcla de carnes, pueden ser carne de res, carne de cerdo. La fríes la carne, le agregas la salsa y lo vas a dejar que todo hierva a fuego muy suavecito. Cuando ya esté bien cocida la carne, ya tienes preparada tu carne. Y ahora vamos a hacer una salsa blanca o una salsa bechamel. Vas a poner la misma cantidad de harina y mantequilla. Fríes la harina y la mantequilla. Le vas a agregar leche, sal, pimienta y nuez moscada. Eso lo dejas ahí a que se forme una bechamel ligera, no muy espesa, ni tampoco muy ligera. Y vas a poner en tu molde, vas a poner en un molde refractario, vas a poner primero un poquito de bechamel. Luego le pones la pasta, luego le pones la carne, quesos. Y así alternando hasta que termines con la bechamel y le pongas mucho queso encima. Déjalo reposar un buen rato. Yo lo dejo por lo menos una media hora, porque la pasta aunque ya está precocida, luego muchas veces no queda bien. Ten mucho cuidado, fíjate que a mí una vez me sucedió. Cuando las orillas de tu molde de la pasta no están bien cubiertas, te quedan duras. Entonces, esa pasta queda dura, dura, dura. Entonces, trata de tapar, de cubrir perfectamente, perfectamente toda tu pasta, la pasta de la lasaña. Que no quede nada de ningún hueco y la metes hornear a 180 grados por unos 35, 40 minutos, quizás hasta los 50 minutos. Y después de eso la vas a poder partir como pastelito y la vas a servir. ¿Qué cantidad de azúcar llevan los brownies? Déjame que vuelva a ver otra vez los brownies y ahorita te lo doy. Ya la acomodé por otro lado la receta, pero la vamos a buscar ahorita. Te la doy otra vez con mucho gusto, porque la guardo para no, este, aquí está. Ya la encontré. Para los brownies es de azúcar, de azúcar, no, lleva polvos de hornear, sal, aceite, aceite, cocoa, huevos. La azúcar de la que yo te estoy hablando es azúcar glas la necesaria. Lleva una y media taza de harina, polvos de hornear, sal, aceite, vainilla, cocoa, huevos, chispas de chocolate, nuez y azúcar glas la cantidad necesaria. La cantidad que tú quieras. Los brownies no llevan en esta, no llevan azúcar. Bueno, vamos a continuar. Tenemos otra pregunta para contestar con mucho gusto. Ya contesté esta, ya contesté la de los brownies. Consuelo nos pregunta. A Laura ya le contesté también. Dice, ¿me podrías dar la receta de una pasta de hojaldre que sea vegetariana? Bueno, hay una cosa, la pasta de hojaldre es una pasta neutra completamente, ¿no? Tú la puedes rellenar con lo que gustes, la puedes hacer tipo pie, la puedes hacer un rollo, la puedes hacer en rectángulo. Pues a mí me gustaría mucho, por ejemplo, para lo que tú me estás pidiendo, yo pondría, rebanaría mucha cebolla, la frío, la ligeramente en un poco de mantequilla con aceite. Le agrego un poco de ajo picado y le agregaría verdura precocida. Por ejemplo, le pondría zanahoria, le pondría calabacita, le pondría brócoli, le pondría cualquiera de esas, coliflor inclusive. Y todo eso, ya precocido todo, le daría una fritita ligera y pondría en mi molde, en un molde redondo, la pasta de hojaldre, la pico. Y luego le pongo esto que acabo de cocinar y le pongo mucho queso encima, mucho, mucho, mucho queso y la meto a gratinar. Eso me gustaría a mí. Inclusive, le puedes poner el queso, también se lo puedes poner y puedes cubrir. Si no es para gratinar, que puedas ponerle un queso adobera, otro tipo de queso. Entonces, la tapas con más pasta de hojaldre, picas la pasta de hojaldre, eso es para que salga el vapor. Le pones a la pasta de hojaldre, la barnizas con huevo y la metes a hornear 180 grados a 200 grados, 20 minutos si tienes listo tu pie. Y también, recuérdalo, puedes hacer con soya, puedes hacer un tipo picadillo con soya o puedes hacer soya con verduras y te quedaría muy bueno también. Así es que esa es la idea. Bueno, pues que creen que se nos acabó el tiempo, yo les iba a dar más recetas, pero se nos acabó. Muchísimas gracias por todas sus llamadas y recuerden, de una vez les voy diciendo que el 7 de diciembre vamos a tener la segunda expo tercera edad, que es para los de la tercera edad, en el Centro Internacional de la Amistad. Y ya luego les voy a ir diciendo todo lo que vamos a tener es domingo 7 de diciembre. A partir de las 10 de la mañana vamos a tener ahí un montón de cosas para ustedes. La doctora Estrella Calderón nos va a estar dando pláticas, el doctor Gilberto Priego va a estar también con nosotros dándonos pláticas. Y todo es para las personas de la tercera edad, porque nuestro lema es que es la edad a la que todos vamos a llegar y que todos necesitamos. Dice el presente de pocos y el futuro de todos. Así es que muchas gracias, muchas gracias a nuestro equipo. Les deseamos que tengan un día bien bonito. Los dejamos con la doctora Alicia Soltero y como siempre les mando un beso. Bye, bye.